Música Vuelve el stand-up a sala de teatro 9 de julio, el domingo, el grupo Resentidos presenta Metamorfosis, espectáculo totalmente renovado con participación del público. Marcelo Valle, director del elenco, así se expresaba en la mañana de la nueva Ibiza. Y el pajarito un poco de carguete, pero sí, tuvimos, la verdad que estamos súper, súper agradecidos a la gente, porque la verdad que somos, tenemos en cuenta que somos los cuatro taladitos que hacemos esto acá en Cañada, en nuestra Cañada de Gómez, y de golpe ver que en menos de cuatro días, con solo un flyer publicado, se vendió toda la sala, nuestra sala, nuestra cuna, no lo podíamos creer. Obviamente siempre nos queda gente afuera, cómo no me avisaste y demás, y estas cosas que nos dicen siempre. Pero bueno, estamos más que contentos. Así que bueno, sí, obviamente estamos amasando la idea de hacer otra. Ah. Estamos muy contentos. Yo sabía, vos decías el Cahuete, pero contó algo lindo. Vos decías, yo decía, lo de las entradas sabía que era así, que se habían vendido. Bueno, no, porque esa es ya otra decisión, van a hacer otra. Entonces. Sí, estamos avanzando la idea, siempre disponemos también de que, bueno, también otra buena noticia, que ya la gente lo sabe, que la sala siempre está con actividad, gracias a Dios. La cultura se está moviendo un montón. Entonces, bueno, obviamente disponemos de la disponibilidad de la sala, pero sí, la idea es, es por una cuestión hasta de compromiso, de la gente que nos sigue, de lo que estamos totalmente agradecidos, es hacer otra función. Porque encima del show se llamaba Metamorfosis, porque cambiamos muchas cosas, varias cosas. Entonces es proponerle algo nuevo a la gente que ya nos vio también, para que la gente repita, ¿no? Bueno, esto va a ser el 18 a las 20 horas en sala de teatro 9 de julio. Contale un poco a la gente que nos escucha de qué se trata Metamorfosis Show. Bien, esto va a ser justamente el domingo 18, que está pensado, porque a veces el domingo no sabes qué hacer, o hacia el final del día, cuando empiezas a refrescar un poco, decís, bueno, se terminó lo lindo del domingo, si está así lindo como hoy. Bueno, la idea es proponerle a la gente que pueda consumir un poquito de teatro. Arrancar la semana, porque todo el mundo dice que arranca la semana el domingo, arrancar la semana con risas, hacerlo divertido. Y bueno, cuando vos me pedís que cuente un poquito, sin espobiliar mucho, esto en un principio eran los cuatro monólogos independientes, haciendo un show completo, y hoy es como que amargamos todo y armamos un show un poco más sólido, que tiene los monólogos, bueno, pero con una vueltita de rosca. Y la idea es reírnos de nosotros, reírnos con la gente, y arrancar, como te digo, que llevarte en... A ver, no creo que la gente se vaya a la casa recordando los chistes o las anécdotas, pero sí por lo menos recordando una buena sensación de haberse divertido y haberse reído mucho, además de lo que puede pasar en la sala, que puedes comer ahí, tienes un buffet, o sea, es como que tenés todo resuelto un domingo para arrancar la semana. Yo conocí la cocina de esto, eso es lo que vos decís, los monólogos que después se ensamblaron. Sí, sí. Contame, Marcelo, contame lo que dura con esos monólogos ensamblados aproximadamente la obra. Ya, hay una especie de estándar de que siempre debería estar durando una hora diez, que es lo que, digamos, un tiempo como para que la gente no se ponga, no se empiece a poner incómoda. Lo que nos pasa siempre es que te deja gusto a poco. Así que está armado para cumplir con la hora diez, como para que nadie se sienta que está demasiado tiempo en un lugar, pero sí se va a estirar un poquito porque estamos estrenando lo que es interacciones, cosas que antes no hacíamos, antes solo pasábamos los monólogos y la gente se reía solo de nosotros. Hoy compartimos más con la gente y, bueno, eso también es la propuesta. Es la propuesta de que a veces la gente, viste, se ve mucho stand-up en redes. Nosotros tenemos mucho público que consume en redes. Y en redes se está mostrando lo que es la interacción, mucho más que los monólogos en sí, porque si no, que más el show. Entonces la gente va con ganas de participar, sobre todo porque al principio la gente era como que no terminaba de animarse a participar. Hoy ya la gente va con ganas, porque viste que, bueno, sabías vos que hemos traído artistas de otros lados y ya vienen con mucho más timing, con mucho más entrenaditos con la interacción y, bueno, la gente lo pidió. Entonces, bueno, nosotros nos tuvimos que desarrollar, lo cual es un montón, es buenísimo. El crecimiento para nosotros es inevitable, siendo de esa manera. Y, obviamente, junto a la gente de acá, viene gente de afuera, también hemos vendido entradas de gente de afuera y también eso es un montón. Así que, bueno, súper, súper agradecidos los sentidos con la reacción de la gente, ¿no? Así que, nada, eso. Bárbaro. Marcelo, bueno, no vamos a ver el domingo, entonces, reiteremos la invitación para este show de stand-up del grupo Resentidos Metamorphosis Show. ¿Vamos? Me encanta que los separes, se ve que Aure te entrenó bien, te ha retado bien. No, 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 tengo mis informantes yo, Marcelo. Claro, claro, bueno, Resentidos, como vos decís, es justamente eso, va a estar en la sala 9 de julio, el domingo 18 de julio, perdón, 18 de agosto, en, digamos, a las 20 horas. Sala. Esperamos ahí, exactamente, en la sala 9 de julio. Le damos sal a esa hora, la idea es que sean puntuales, el juego está armado lo más, digamos, de lo prolijo que se puede, buscamos la excelencia, exactamente. Tenemos la vista puesta allá en la excelencia, así que aspiramos a que salga lo mejor posible. Nosotros le pusimos todo, todo y más. Así que si arranca puntual sería también un golazo para poder desarrollarlo. Y bueno, que la gente se vaya hasta con esa sensación, decir, che, mirá, respetaron a la gente que llega temprano, porque hay gente que te llega 20 minutos antes y nos encanta, porque el espacio de la sala también da para pasarla bien antes del show. Así que bueno, nada, eso. Invitamos a la gente que esté atento a las redes, a rey-bajosentidos.standup, porque cuando tengamos confirmada la fecha vamos a salir con la venta de la próxima. Y bueno, obviamente invitados vos, Quique, también, como pensas, ya sabés cómo es. ¡Gracias!